Los actos navideños previstos en el programa de fiestas elaborado por el Ayuntamiento de Guadalajara se desarrollaron sin incidente alguno que reseñar y dentro de la total normalidad. Así se desprende el informe realizado por la policía local dentro de la campaña especial de Navidad, que abarcaba desde el 22 de diciembre hasta el pasado 7 de enero. Un dato que el concejal de seguridad ciudadana, Armengol Engonga, calificó de positivo teniendo en cuenta que alguno de los actos programados llegó a congregar a más de 30.000 personas. Durante este periodo, la policía local también atendió 299 llamadas, la mayoría relacionadas con molestias producidas por ruidos de distinta índole o por asuntos relativos al tráfico. Por lo que se refiere a accidentes de tráfico donde solo se produjeron daños materiales, se registraron 22. En lo referente a accidentes de tráfico con heridos, solo se produjo uno en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, con un peatón herido grave y otro leve. El atropello se produjo cinco minutos antes de la una de la madrugada, a la altura del número 28 de la Avenida de Barcelona.